Pensando en todo esto que hemos conversado, hicimos este tema, los marcamaros se llama Tiempo de Cantar. Es tiempo de cantar. Cómo puedo seguir con mi canto, seré, sea vigente. Cómo puedo tan solo cantar alegrías, sin cantar el lamento que siente mi tierra. Cómo puedo ser cómplice de tanta miseria, que enajena a mis hijos y en pobreza su mente. Es tiempo de cantar la consecuencia. Son muchos siglos llenos de inconsciencia, viviendo cada día marginada. Se encuentran nuestra gente en su tierra. Es tiempo de cantar sin miedo a nada. Sin miedo a la censura importada. Y denunciar la atención sin insultar, hacia el que pesa el dolor sus palabras. Y denunciar la consecuencia. Es tiempo de acusar a ese cobarde, que huye de su patria a tus ralgas. Un destino de calmar a la mayorante que vive en su mente conquistada Este no deja amarra que aún existe, que se haga su enlazgo en cultura Que se etiqueta la conciencia, su violencia, su odio, su maldanza, su miseria Música Música ¿Cómo puede ser libre un palacio a un lado, si a su lado construye otro monumento? Música Me recuerda a un perro montado al caballo, asesino de miles y miles de manos ¿Cómo puedo ser tanto si vivo apagado? ¿Cómo puedo ser vida si vivo expectando? ¿Cómo puedo ser lluvia si soy nube rara? ¿Cómo puedo ser grito si me ato en silencio? Es tiempo de cantar la consecuencia Música Son muchos siglos llenos de inconsciencia Viviendo cada día marginada Se encuentra nuestra gente en su tierra Es tiempo de cantar la consecuencia Es tiempo de cantar sin miedo a nada Sin miedo a la censura importada Y denunciar la fe y parecer avisar Así que pesan dolorosas palabras Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!